Gallo Ave doméstica, el macho es de pico corto y arqueado, plumaje lustroso y abundante, con una cresta roja en lo alto de la cabeza, una carnosidad colgante a cada lado de la cara y patas escamosas con espolones largos y agudos, la hembra es de menor tamaño, cresta más corta y no tiene espolones. Pez marino de 20 a 60 centímetros de longitud, color gris verdoso en el dorso y blanco en el vientre, cuerpo ovalado muy comprimido lateralmente, boca grande muy protractil, con los dos ojos muy adjuntos en uno de los lados y una aleta dorsal que recuerda la cresta del gallo, vive en fondos arenosos del Atlántico y el Mediterráneo, su carne es comestible. Nota aguda o falsa que emite una persona involuntariamente mientras canta, habla o grita. Hombre, que pretende sobresalir entre los demás presumiendo o alardeando excesivamente de sus cualidades, especialmente de su fuerza o su valentía. Saliva o mucosidad que se escupe por la boca de una vez. Hombre, que es originario de Estados Unidos de América. Trabajador de la industria del salitre que reemplaza a otro en la planta. Moldura cromada que adorna la carrocería de los automóviles. Clítoris. Serenata callejera, en general a una novia o prometida. Orinal de cama para hombres. Suscríbete y dale a like para más vídeos. Saludos. 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 Gracias.